Hacerlo cada vez más largo. O hay territorios liberados en Bolivia, o hay territorios donde la justicia y la policía no pueden entrar. Entonces ya dejemos de alargar la historia, porque la policía ha demostrado que cuando quiere detener a alguien, agarra y lo mete a la chirola. Y además hay todos los elementos que se tienen. Entonces yo creo que lo que estamos haciendo es alargar esta historia y nos está llevando a discutir otros temas que yo creo que la ciudadanía no necesita entrar, sino que están haciendo asquear a los políticos y la política. Alcalde, por todo un tema también que preocupa, el tema del proceso de las elecciones judiciales ya se va desarrollando, pero interponen amparos que hoy también se va a definir. Por lo menos señalan que concha tribunal hay tres amparos que podrían paralizar el proceso de las elecciones judiciales. ¿Qué señal deja esto ante la democracia? Espero que no sea así, porque lo que ya se llama es la preclusión. Ya se han iniciado los suficientes procesos como para dar marcha atrás. Todos esos procesos debieron haberse hecho con anticipación. Ya no, ya estamos en la etapa final y por lo tanto espero que el gobierno, primero la justicia, deje de seguir amenazando con paralizar y el gobierno aplique una última medida que se llama medidas de cumplimiento. Es decir, ya no podemos seguir en esta situación. Pero bueno, en este país todo pasa, pero lo que te dice es que ya hay preclusión, no puedes tú volver atrás, ya ha habido el suficiente espacio, estamos en pleno proceso, ya se han definido las listas, ya están en imprenta las papeletas, ya hay un proceso en marcha. No puedes, no puedes hacer. Todas las impugnaciones tuvieron su tiempo, por lo tanto no debe ver. Y el gobierno, en caso de que algún juez loco se anime a hacer esto, tiene todavía un mecanismo que se llama la demanda de acción de cumplimiento para que este proceso no se paralice. Ahora en el proceso de las elecciones para fiscal, por ejemplo, ya hay una serie de denuncias de que incluso estaría existiendo favorecimientos algunos postulantes, pues el señor Alavi y Mariaca. Yo tampoco quiero meterme en eso, más bien quiero avisarles que el día sábado, quiero decirlo públicamente, el sábado, el viernes tenemos el desfile de la Chola Paseña, están invitados a las 7 de la noche, por favor, un desfile con más de 150 modelos, que es un desfile glamour que pone arriba la Chola Paseña. El sábado estamos inaugurando una obra gigantesca de prevención y de canalización del río Tangany.